¡Hola a todos! Espero que se encuentren súper súper bien, el día de hoy les traigo un maquillaje que fue una petición de una de ustedes y me pidió que hiciera unos maquillajes como más para niños, algo fácil y pues decidí hacerles dos videos en el primer video encontrarán unos maquillajes como más masculinos y en este video encontrarán unos maquillajes más femeninos espero que les guste la idea y vamos a comenzar vamos a comenzar aplicando un primer por todo nuestro rostro y ahora vamos a ir como trazando lo que va a ser el maquillaje de esta linda mariposa es una mariposa súper fácil de hacer, como pueden ver me estoy guiando como de una foto que tengo en mi celular y por eso ven que volteo hacia abajo, igual tú lo puedes hacer como para tomar una referencia de lo que quieres hacer mucho más fácil, esto es bien fácil, estoy utilizando un delineador de ojos y esto va a delimitar el espacio en el que yo quiero trabajar para maquillar esta mariposa, ahí lo pueden ver ahora estoy utilizando un color azul, este es una pintura que se activa con el agua entonces esto quiere decir que se remueve con el agua como pueden ver no estoy llegando a la parte cerquita de mis ojos porque no me agrada la idea de utilizar este tipo de pinturas prefiero utilizar maquillaje para el área pegadita a los ojos con el lápiz en color como turquesa, es como un tono metálico estoy delineando todo el contorno de mis ojos y después con otro lápiz también metálico pero este es como un azul rey más intenso estoy como marcando un poquito el borde de eso, la división entre esos dos tonos y para este momento la pintura de agua ya se estaba secando, ya estaba prácticamente seca así es que puedes agregar más colores encima estoy utilizando un color como celestito que yo creé y lo estoy aplicando como en pequeñas rayitas como pueden ver no es nada perfecto y lo estoy difuminando con mis dedos esto va a ser como que textura en la mariposa después utilicé un color blanco, esta también es pintura acuarela y la apliqué de la misma técnica haciendo como pequeñas rayitas, manchitas si algo me quedaba muy marcado pues simplemente le da unos toquecitos ahora con un pincel muy delgadito para delinear y la pintura negra tú puedes utilizar delineador o los productos que tú tengas yo simplemente estoy utilizando estas pinturas porque son las que yo tengo y pues es más fácil pero también se puede hacer perfectamente con maquillaje estoy delineando toda la mariposa y como pueden ver el exterior de las alitas lo hice con un contorno un delineado mucho más grueso en tono negro y esto es súper súper fácil porque los bordes de la mariposa no son perfectos no son todos como la línea exacta entonces pues es mucho más fácil trabajar con eso del otro lado hice lo mismo y como pueden ver aquí se ve un poquito más el proceso desde donde fui oscureciendo un poco más el exterior de las alitas ahora voy a empezar a hacer como que el cuerpito como vean hice dos puntitos para guiarme y después un palito ahí voy a empezar a trabajar lo que es la cabecita de la mariposa y las antenitas lo voy a ir haciendo un poco cada vez más grueso para que vaya teniendo como que proporción con las alas pero pues tú lo puedes hacer de ese color negro lo puedes hacer de otro color o puedes simplemente omitirlo ahora con un poco de sombra negra voy a ir como pues marcando un poco de sombritas en las alas de la mariposa como pueden ver marqué como la división entre las dos alitas las de cada lado tiene como que una sección arriba y una sección abajo y esa parte fue la que marqué le fui aplicando un poquito de sombra y ahora con el lápiz que es en tono turquesa metálico fui como que dando pequeños trazos así por todos lados esto le va a dar así como que un aspecto más llamativo porque es un tono muy claro y también el hecho de que sea metálico pues le da como que un poco más de fuerza apliqué un poquito de labial esta es una tinta mate solo para como hacer juego y ya saben a las niñas nos encanta maquillarnos los labios y listo es un maquillaje súper súper fácil bonito y no tienes que maquillarte todo toda la cara también obviamente lo puede usar en una persona más grande cualquiera lo puede hacer es súper súper sencillo para el siguiente maquillaje comenzamos igual aplicando un primer como esto es como siento protección para tu rostro para que todo te dure más y se vea más bonito comencé haciendo como que un poco de un intentando buscar el tono rosa perfecto como pueden ver estoy mezclando los colores esta pintura que se activa con el agua te permite eso mientras esté húmeda si se seca entonces estás aplicando como que encima del color ya no se mezclan aquí como pueden ver vamos a hacer un conejito y estas son como que sus cejas así alborotadas es en un tono rosa pero tú lo puedes hacer de cualquier color que a ti te guste ahora vamos a hacer algo súper súper sencillo que es como pintar tus ojeras es como pintar un barquito debajo de tus ojos en tono blanco súper fácil aquí disculpen que la cámara se empezó a volver loca pero no sé por qué pasó eso vamos a ir delineando todo el contorno de lo que son las cejas de nuestro conejito y como pueden ver también pinté la parte como de mi párpado o debajo de mi ceja súper fácil en tono blanco no tiene nada de dificultad y esta también es pintura en acuarela después comencé a hacer otra zona que es debajo de esos barquitos blancos que hicimos en tono rosa esto también es como que pelito del conejito y como pueden ver el final o la terminación es así como que en zarpazos para que se vea como la textura así como de pelitos después dibujé dos cuadritos en mi labio inferior para hacer como que los dientes y pinté una zona blanca que es todo mi labio superior y toda la parte de debajo de mi nariz no sé cómo se llama en la parte del arco de cupido en un tono blanco el siguiente es un delineado en tono negro para darle como que más impacto este es un plumbing de bistú y me ayuda porque la puntita es muy delgadita lo que fui haciendo son pequeños trazos como para hacer la ilusión de que es pelito y después hice un delineado negro bien marcado bien bien marcado para que se vea como que pues un poquito más llamativo todo lo que estamos haciendo todo el maquillaje hice más pelitos en la parte inferior del trazo ese como del barquito blanco que les decía y como pueden ver ya se va viviendo como que esto todo es pelito y la verdad es que es un maquillaje bien bien sencillo vamos a continuar haciendo los pelitos del otro lado del maquillaje también hice el delineado y como pueden ver es un delineado bastante grueso apliqué un poquito de labial en la parte de la nariz para que se viera un poquito más como llamativo el tono rosa delineé los dientitos puse bigotitos y eso es súper fácil solamente como que inclina el plumín y ya te da un trazo mucho más delgadito ahora con ese mismo labial que me gustó el tono rosa voy a hacer más pelitos por todos lados bueno por la sección en donde ya habíamos hecho los otros pelitos que es básicamente en donde hicimos las secciones rositas y esto como que le da un poquito más de fuerza a esa zona de los pelitos delineé la puntita de la nariz y prácticamente eso es todo ahora vamos a hacer la zanahoria el dedo lo pinté de blanco para que tuviera un fondo después le apliqué pintura roja y amarilla para formar el tono naranja hice unos pequeños detallitos con un pincel y un tono negro así como que unas rayitas y después apliqué como que una manchita así como pueden ver en tono verde y le hice un poquito poquito ligero delineado así como rayitas y listo ahí tienes tu zanahoria perfecta es un maquillaje bien tierno bien lindo cualquiera lo puede utilizar y bueno espero que les haya gustado para este tercer maquillaje es algo que a toda niña le va a encantar y es como un maquillaje más de princesa o algo así como una máscara de princesas vamos a comenzar con el primer ya saben para proteger nuestro rostro de los colores después apliqué una sombra en crema muy básica por todo el párpado solamente es porque quiero tener color en esa zona es en un tono como rosita ahora vamos a empezar a hacer como que este maquillaje la verdad es como muy creativo es una especie de antifaz no sé cómo decirle es como un antifaz de princesa estoy haciendo los trazos como en un color lila pero van a ver que lo voy a ir oscureciendo ahora voy a hacer como que la piedra preciosa que es un rombo es un rombo en la parte de la frente como pueden ver también hice unos pequeños líneas unos trazos alrededor como para acompañar lo que es la máscara o el antifaz estoy haciendo como que un delgradado de colores en el rombo primero apliqué un poco más claro el tono después hice otro rombo como más oscuro y luego le detallé un poquito con un tono lila más clarito eso es como para que tenga como dimensiones los colores también apliqué como que detalles en el tono lila alrededor de lo que había sido el primer dibujo del antifaz después como pueden ver decidí hacerlo más morado más intenso ahora voy a utilizar esta sombra en crema que es de la marca NYX esta sombra como ven es en un tono plateado y pues que perfecto porque pues esto es como un antifaz muy glamuroso para las niñas estoy haciendo pequeños trazos alrededor del antifaz uniéndolos todos como que hacia el centro es muy sencillo muy muy sencillo también hice como que el contorno de ese antifaz le di así un delineado por todos lados unos pequeños como detalles que integraran más como que todas las zonas del maquillaje esto es súper fácil cualquiera lo puede hacer y estoy segura que cualquier niña se va a sentir súper súper divertida y súper encantada con el maquillaje además de que este maquillaje lleva glitter y que niña no le gustan los brillos y los glitters también apliqué un poquito de esa sombra plateada por algunas partes del rombo e hice unos pequeños puntitos en la frente con un lápiz blanco di unos pequeños brillos en el rombo porque ya saben que esa es la piedra preciosa y apliqué glitter utilicé un primer para que el glitter se quedara ahí súper pegado y luego como pueden ver a toquecitos apliqué glitter por toda la parte morada del antifaz de los laterales también apliqué un poquito en los puntitos esos de la frente que por la luz no se notan mucho pero bueno la verdad es que brilla bien bonito puedes aplicarlo también en el rombo si tú quieres le puse un poquito de labial rosita y listo es un maquillaje bien bien fácil espero que les haya gustado bastante estas fueron las tres propuestas para los maquillajes más femeninos o más tiernos espero que les haya gustado el video recuerda que hay otro video con maquillajes para niños maquillajes más masculinos de personajes que a los niños les suelen gustar espero que les haya gustado estos videos por favor regalenme su like compartanos suscríbanse y yo los veo en un próximo video bye bye ¡Suscríbete al canal!